Tres casos de la nueva variante Delta Plus han sido detectados por las autoridades sanitarias en el distrito de Ate. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó la noticia esta mañana y brindó detalles de esta nueva mutación de la COVID-19 que se suma a los 721 casos de la variante Delta registrados en todo el territorio nacional. No solo se han incrementado la variante Delta, sino ha aparecido la variante Delta Plus, que genera lo que se llama una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan a la variante Delta Plus. La variante fue detectada en un trabajador de salud el 3 de septiembre. Diez días después, el 11 de septiembre, dos personas vinculadas a esta persona fueron detectadas como infectadas con la misma variante. Ambas son de su entorno. Una de ellas vivía muy cerca del primer caso. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosel, dio los detalles de las medidas adoptadas. Nosotros como Ministerio de Salud, lo que hemos hecho, como ustedes saben, el cerco epidemiológico, además vamos a hacer un bloqueo, es decir, vamos a terminar de vacunar a todas las personas en las manzanas a su alrededor que no están vacunadas desde los 18 años. Esto ya se ha empezado a hacer mediante la coordinación con la DIRIS correspondiente para evitar que esta variante se expanda. Según la UNICEF, la variante Delta Plus contiene una nueva mutación de la proteína de espiga que el virus utiliza para entrar en las células humanas. A nivel mundial, aún se han reportado números bajos. En otro momento, Ceballos fue consultado sobre si el ministerio se encuentra evaluando la aplicación de una tercera dosis luego de conocer que la FDA aprobó su aplicación en los Estados Unidos. Con respecto a una probable tercera dosis, esto se está evaluando. De hecho, estamos elaborando los protocolos para ver en qué circunstancias esto se puede llegar a aplicar. Y los estamos elaborando de la manera más rápida posible porque efectivamente nos interesa evitar cualquier tipo de exposición de los sectores más vulnerables o los que están en primera línea. El ministro reveló que los infectados con la variante Delta Plus presentan sintomatología leve y vienen siendo tratados de manera ambulatoria.